Música Hey que tal cracks, espero se encuentren muy bien, yo soy Capi y vamos a empezar con el primer paso para aprender este super regate Número 1, vamos a pisar el balón hacia atrás y moverlo hacia adelante Siempre con nuestra pierna dominante Y al mismo tiempo rápidamente con la otra pierna Vamos a realizar una especie de bicicleta hacia afuera Segundo paso cracks Ahora lo que vamos a hacer es con la otra pierna Vamos a realizar de igual forma una bicicleta Hacia la misma dirección Digamos que la idea es que pasemos ambos pies Hacia la misma dirección Realizando doble bicicleta Tercer paso En este momento el balón ya habrá avanzado un poco Ya que no habremos interferido en su trayectoria Lo que toca hacer aquí es con nuestra pierna no dominante Justamente con parte interna Vamos a frenar el balón bruscamente Y a su vez darle como que la espalda al rival Y ya para este último paso Lo que vamos a hacer es que con nuestra otra pierna La dominante Justamente con la parte de la suela Súper fácil Súper sencillo Vamos a pisar el balón Y salir hacia el lado contrario De una forma brusca y rápida Muy bien crack Ahora que ya conoces todos los pasos Simplemente únelos Y obtendrás este exquisito regate Algo que debes de tomar a consideración Es que a la hora de pisar el balón Y moverlo hacia adelante Como en el paso uno Debes de tener mucho cuidado De no chocar con el balón De que no te atravieses Digamos que en su camino En su trayectoria Porque si no puede ser fatal Para el mismo inicio de la jugada También a la hora de frenar el balón Con nuestra parte interna Debemos de tener mucho cuidado Porque a veces Lo que a mí me sucedía Cuando estaba practicando este regate Es que me rebotaba mucho el balón Lo hacía demasiado brusco El balón rebotaba demasiado en mi pie Y perdía control del balón Así que mucho cuidado con este toque Trata de hacerlo lo más suave posible Para que el balón no se despegue De tu pie demasiado Y bueno crack Si te gustó este regate Este skill Te recomiendo que lo practiques siempre En las retas con tus amigos Pruébalo primero ahí Donde no pasa nada si la fallas Para que en un partido real No falles Y seas todo un crack en la cancha Por supuesto no olvides Seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo contenido Todos los días Que seguro te va a gustar Porque es de fútbol Y por supuesto Apóyanos con tu grandioso like Y tu poderoso comentario Para que sigamos subiendo Más regates Más jugadas Que a ti te gustan Muy bien cracks Y ya sin más por agregar Los dejo con esta jugada Este épico movimiento Para que se lo aprendan A la perfección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!